Tantas veces te he advertido que hay que hablar siempre las cosas Es un tema sin sentir, que te pasa por celosa Y que crees que soy un adivino y que todo lo se Me dices que te sigo y que te he sido infiel Estoy desesperado de que salga con lo mismo ¿Para qué pides razones si no vas a escuchar? Solo son conversaciones que no tienen final Cuando tomas decisiones parecen malas intenciones Nunca logro que me entiendas y explicarte está de más No me pongas con visiones déjame respirar Son tus interpretaciones las que van a acabar Con mi amor y mi paciencia esas son las consecuencias De tus propias conclusiones Que nunca puedo cambiar ¿Y qué crees que soy un adivino y que todo lo se? Me dices que te sigo y que te he sido infiel Estoy desesperado de que salgas con lo mismo ¿Para qué pides razones si no vas a escuchar? Solo son conversaciones que no tienen final Cuando tomas decisiones parecen malas intenciones Nunca logro que me entiendas y explicarte está de más No me pongas con visiones déjame respirar Son tus interpretaciones las que van a acabar Con mi amor y mi paciencia esas son las consecuencias De tus propias conclusiones Que nunca puedo cambiar Que lindo Everardo Águila Y el trono De México ¡Vara! 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 ¿Y para qué pides razones si no vas a escuchar? Solo son conversaciones que no tienen final Cuando tomas decisiones parecen malas intenciones Nunca logro que me entiendas y explicarte está de más No me pongas condiciones y déjame respirar Son tus interpretaciones las que van a acabar Con mi amor y mi paciencia Esas son las consecuencias De tus propias conclusiones Que nunca puedo cambiar Que nunca puedo cambiar Que nunca puedo cambiar No me pongas condiciones y déjame respirar No me pongas condiciones y déjame respirar Que nunca puedo cambiar